Busca tu blanco Se acabó Buscaré la forma de sobrevivir Ah, la pequeña celadora Diez mil años y aún sigues molestándome El mar te reclama, pequeñín Ah, saludos ¿Me saludas? ¿A mí? Absurdo ¡Rayos! Has sido desafortunado Te lo agradezco Te partiré de cabo a rabo Impresionante Sensacional Nadie celebra fiestas como los Saltonado Feliz año nuevo Le echaría un jarro de agua fría a este ridículo festival del fuego Marineros de agua dulce, a mí Ya es Halloween Recuerdo el año en que se inventó ¿A esto lo llamáis Jardín Noble? Todos los nobles están bajo el mar Decisiones No hay tiempo Quedan pocas cartas No tengo más cartas Prueba mi aguijón Tengo demasiados esbirros Ni me lo planteo Tengo la mano llena Cielos, estoy exhausta Ese esbirro ya ha atacado Necesito maná Dame un arma No puedo jugar eso Ese esbirro está oculto No, no Ese debe descansar Necesito un objetivo ¿Ves a ese necio que me provoca? Conozco las tradiciones Esto te calmará Cuanto más grandes las aletas, mayor la victoria Vigila tus modales Que no quede ni uno en pie Antes era una elfa de la noche, ¿sabes? Qué delicia Has vencido esta vez No, no, no